Wey, que hiciste el chilo la neta Si, estaba muy chingón Si, mamón Si Epic lo compra Un chingo de servidores A todo el mundo ¿Y donde viste eso? Se me ha de que fuera un choro wey No wey, neta Los servidores, porque vienes que hay razas Dale ¡Vámonos! ¡Hala, por esta atrás! ¡Hala, no, no! ¡Hala, no, no! No, me caí wey Ya si llego ¡Deja de calarme! ¡Estoy atarte a ti, Leo! No wey, skinita Me estoy cayendo No, ya wey, en ultimo wey Ya si llegué, ya si llegué No, me caí Ya está hasta de frente, ya está hasta de frente Alas, son un chingo wey Son un chingo Ya estoy en el amarillo, apenas voy a llegar a la segunda parte Pero no pudimos subir Ya llega la segunda wey, y mira ahí va el Leo Lo bueno es que salimos con una flechita arriba No, 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 no Es que no saben como No, no, no me estoy entiendo A la falta de un chingo wey ¿No saben como hacerle? Para cuando brinques que hagas derechito No, no tengo idea Porque ya ves que brincas y se tumba el baboso Ah, porque es que, pues es me más sé que yo hice una vez Ya... Dale compañero, levántala, levántala, levántala Me tiraron A la madre Pero, hermano, levántala, levántala Aquí estoy, Leo Aquí estoy, Leo No Segundo clasificado, tienen segundo wey Sexto, papá Sexto, papá Quinto, quinto Me busquenme, me busquenme, aquí voy Estoy viendo el job Aquí, aquí está, así él, así él Hola, primo ¿Como? ¿Como? La pasé el próximo ¡Ahí está! ¡Si llegas, si llegas! ¿Sí? 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡Correde, yo! ¡Correde, corre! ¡Correde, corre! ¡Ahí voy yo! ¡Correde! ¡No! ¡Correde, yo! ¡Correde, yo! ¡Correde, yo! ¡Correde, yo! ¡Correde, yo! ¡No, que voy pro! Se va a caer, se va a caer Me va con tu paloma, mes ¿Estás a caer? ¡ahahaha! Vamos la paloma, vamos, la paloma ¡ pyramid, ya se puede! ¿Cómo es ese? ¿Cuál es? ¿ parts rohan? ¡CHinga marcha, ya ven, chinga brinca! ¡Ay ven, vay sube, proactive, adelante, adelante! ¡NOOOO! ¡Trope, tírate, tírate, tírate! ¡Buena, buena, buena! ¡H interviewed ayer SE VENETIK I VENEYL! ¡HIN GAB, PIERREYI murmurZADQUI! ¡Ó TRIB, PIERY! Ahí está, ahí está. Agüesto, güey. Ya, ya, ya. Ya para terminar no van a clasificar mucho. Pues estaba muy cabrón este, eh. Sí, no lo había jugado. Tampoco. El más difícil es el de memorizar la fruta. Este está bien. O el de que va subiendo la lava. Ese nunca le pude pasar. Ah, no. Ese fue. ¿Cómo es hace rato? Ah, no, lo jugué yo. No le pude pasar. El de la lava. Está bien complicado. ¿Cuál lava, güey? Yo nunca le he jugado. Tienes que ir subiendo y la lava va subiendo, literal. Pero se pone bien difícil. Ah, pero es que es un nuevo mapa porque se actualizó hace rato. Ah, pues está bien. No, si ya tienes días desde que lo jugué contigo, güey. ¿Neta? No me acuerdo, cabrón. Sí, güey. Ahorita lo ves. A ver. Sí hubo. Sí hubo. Uno de equipos, uno de equipos. No. Mira, 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 mira. Somos... Mira, somos cuatro, güey. Hay que juntarnos, hay que ver. Que aún no tengo ubicado cada fruta. Vale, dale. Yo soy el T-Rex. Creo que no hay muchos. No, güey, acuérdate que salió un puntito arriba. Ah, sí, ya los vi, ya los vi. A ver, los vi en el del centro. A ver. Ya me moví. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Ah, me caí. Aquí está la cereza. Mango, cereza. Mango, cereza. Ok. Ah, mango, cereza. Nada más hay dos, eh. Cereza en la derecha, mango. Cereza enfrente. Sí, mamá. Mango. Cereza, aquí estamos bien. Ya estoy, ya estoy en cereza. Aquí, aquí, aquí. ¡Yo de acá! ¿A dónde ibas? Ya estoy en pescaño. Uy... Están sin tu temblan. Malditos los sandíacos. A ver. ¡Uva, sandía! Voy a la sandía. Voy a la sandía. Uva, plátano. Cereza, sandía. Uva, plátano. Cereza, sandía. Castilla, mano, gracias. Aquí estoy en sandía. En este, en este. Uva, plátano, cereza, sandía. En este, en este, ya estoy aquí. No sé. La van a fumar, la van a fumar A ver, a ver, quítate, quítate Durazno uva Durazno uva sandía Yo sigo a la gente, cabrón No te conoces güey Mango, cereza, cereza, sandía Mango, cereza, cereza, sandía ¿Para donde güey? ¿Donde, donde güey? ¿Donde güey? ¡Ohhhh! ¡Oooh! ¡Ohhhh! ¡Vieron como salte wey?! ¡No! ¡No, manches! ¡Eso es épico! ¡Épico! ¡Yo ya morí wey! ¡Épico se murió! ¡No me quedo, OK! ¡Épico! ¡Épico! ¿¡Quien se murió? ¡Pero qué pasó ahí cabrón! ¿¿Te moriste, Leo?! Sí Yo tambien, yo tambien Tu y yo, huevo O al de la cola igual me jodimos Es que de repente que le digo Por aca y 15 horas después Si yo tambien dije que onda por donde Si yo tambien dije que onda por donde Leí esa cosa Fue epico Ah este es una vez el Osir me vio jugarlo wey Este que es? Este siento que es de los menos Difíciles Si ese no te caigas ese Ya te vi pero ahi voy hacia ti Dale dale Aqui estoy wey Ya se caes se tiro un vato Si se caio Acuérdate que cada vez se va pasando mas dificil Al final es lo complicado Aqui izquierda izquierda Aqui andamos Derecha derecha Aqui andamos en la yepeta En medio En el forte y radio Es que era una pinche castruosa Oh 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 no 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 Que se esto su- Alas este nuevo este es nuevo No estamos a hacer todo pa de abajo No se ni como lo pase Y se cayeron cuatro weyes ahi Uy 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 No esto es nuevo Esto es nuevo de la nueva actualizacion Bueno para mi todo es nuevo Ahí está, ahí está. Agua social, eh. Sí, porque me empujan. Que te empujan. Corre, corre, corre. Ahí está. Derecho, derecho, derecho. ¡Esquerda, izquierda! ¡No, me tomaron! ¡No, que estaba fácil! ¡No, que estaba fácil! Esto es nada, Fer. Esto no estaba antes. Esto ya me es la intensidad. ¡Va bien rápido, güey! ¡Va bien rápido, güey! ¡Va bien rápido, güey! ¡Va bien rápido, güey! ¡Es tan difícil! ¡Es tan difícil! ¡Faltan cuatro! Faltan cuatro, faltan cuatro. Pero creo que ya clasificamos por el tiempo. Esto parece la final. ¡Dos! ¡Uno! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ah, no manches! ¡Y esto era lo fácil! ¡Hala! Esto lo actualizaron así. Entonces era muy fácil. Era muy fácil por eso. ¡Oye, quedan cuantos! ¡Cinco! 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 ¡La final, ¿no? ¡La final! ¡Ojalá no pongan el de la cola y pongan el de que van desapareciendo los panales! Porque desde la cola siempre pierdo, neta. No sé ni cual sea. ¡No, mano, mano, mano! ¡Sopa de tropezones! ¡Yo soy bien malo! ¡Ya viste yo! ¡Para coger la cola! ¡No! ¡Ya te pusieron colas! ¡Ya te pusieron colas! ¡Ya viste a mí que esto es nuevo! ¡No tengo cola! ¡Yo sí tengo! ¡Yo sí tengo! ¡No, pues no te voy a quitar a ti! ¡Eres el único que tiene! ¡Ah, nada más tiene una! ¡Nooo! ¡Bueno, ni modo! ¿Yo soy el único que tiene? ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me caí! ¡Ah! ¡Primo! 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 ¡Yo ya netamente! ¡Namás! ¡Namás tú la tienes! ¡Hola! ¡Ey, vete! ¡Hola! ¡Hola! Primero puede ganar uno, eh. Pelatos, sí. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Primo! ¡Primo! ¡Ya neta! ¡Que la de la cola siempre soy el más malo, wey! ¡Primo! ¡Tú ahorita te la echas! ¡Fuendejo! ¡No mames! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Se lanzó ese brodercito! ¡Primo! ¡Ey! ¿Por qué te vas en centro? ¡Aguanta, wey! ¡Aguanta, wey! ¡Puede ganarla, eh! Sí, 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 sí. ¡Ah! 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 No, la cajeté, la cajeté wey No wey, la corre un poquito más rápido No, no Bueno, ese bote me gano aquí y me empezó a mandar mensajes ¡Pruébala! ¡No! Es que me arrastran wey La traición, la decepción hermana Yes Lepísima ¿Que fue? ¿Que fue? Espera, no manches eh, quedan ese mismo ¡NUEVE! ¡ONCHO! ¡1, 7, 6, 5, 4, 3, ¡no! 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 No manches, güey. No manches. No manches. No sé por qué no te lo quité antes y estaba pegadito, güey. ¿Me tropecé o qué pasó? No lo sé. No manches. No manches. No... ¡Suscríbete!